Música Nosotros elegimos el tema del ropero, más que todo el tema de zapatillas y medias que por ahí es lo que los chicos más necesitan en el tema de los días de lluvia y cuando hace frío, o sea, por ahí mamá nos manda el mensaje, mi hijo no puede ir porque las zapatillas no se le secaron, entonces el tema, por eso nos abocamos más que todo a esa parte así que por ahí el tema de las zapatillas, o sea, en buenas condiciones, con los cordones atados, o sea, juntas y por ahí los números que más se necesitan son los que van más o menos del 26 al 38 que por ahí es los números de los chicos que más hay acá en la escuela Realmente con muchas necesidades, no solamente de vestimentas sino también de útiles escolares que a veces no nos llegan, entonces sería bueno que donaran útiles escolares ropa, guardapolvos también, porque vos ves que los chicos no traen guardapolvos y estaría bueno también que si alguno donara guardapolvos también y sí, hay muchos chicos con... el contexto de la escuela y el barrio es marginal Vienen muchos chicos con problemas, no solamente de... problemas de vestimenta o que les hace falta útiles escolares sino también con problemas familiares, así que también tratamos de resolverlo entre las dos que ellos en invierno sobre todo es feo, verlos que vienen sin media, como dijimos, sin media con las zapatillas todas rotas y que los papás si bien trabajan pero no les alcanza para sustentar sus necesidades entonces por eso les agradecemos a ustedes que nos hayan elegido a nosotros de guardapolvos del 6 al 14 y con el tema de la ropa también, sería ese talle y después en el tema de útiles, por ahí mochilas, mochila, lápices, lápices de colores, cuaderno, carpeta hojas de carpeta, eso sería lo que más necesitaríamos Agradecemos que nos hayan elegido para ser beneficiario de la solidaridad de todo Paraná